Los jóvenes fueron formalizados por homicidio calificado y quedaron a disposición de la justicia. El pisco peruano fue reconocido por la Unión Europea y obtuvo el derecho de denominación de origen. Con esta declaración, el destilado proveniente del Perú gozará de protección en el mercado del viejo continente, lo que ha causado polémica en nuestro país. Nosotros tenemos una provincia que es pisco. Yo, chileno, 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 nomás sí. Apenas se conoció que la Unión Europea le dio la denominación de origen al pisco peruano, se reactivó el debate en nuestro país respecto a la procedencia de este destilado. ¿Es nacional o pertenece a nuestros vecinos del norte? No, si el pisco siempre ha sido chileno. ¿Dónde es usted? ¿Dónde, dónde la viste que el pisco es chileno? El pisco es peruano. Efectivamente, la ciudad se llama pisco, donde se produce lo que llaman acá el aguardiente. ¿Para qué lo vamos a pelear? Hay pisco peruano y chileno. ¿Pero de dónde es el original? Este lo tenemos de acá. ¿Chileo o chileo? De pisco, elqui. Europa reconoce al pisco como el originario del Perú. Un debate que, según los peruanos, quedó zanjado con este reconocimiento de la Unión Europea. La prensa de ese país hizo eco de este nuevo reglamento, que en la práctica favorecerá la comercialización de su pisco en el viejo continente. Lo que quieren es tratar de identificar la procedencia de ciertos productos que van a ser comercializados al interior de ese grupo de países como la Unión Europea. El consumidor que va a comprar ese producto sabe que, digamos, tiene el sabor, el contenido de frutos, etcétera, que vienen de esa región, que lo hacen tan especial. Un reconocimiento que otorgará protección a la bebida alcohólica producida en Perú al interior de la Unión Europea. Todo el destilado de uva que se produzca en el país incaico deberá ser rotulado como pisco peruano. Sin embargo, la situación no afectará al pisco chileno. La manera en que se da la protección al pisco de origen peruano, en una nota, las autoridades europeas señalan que esto no afectará de manera alguna la protección de la indicación geográfica pisco de origen chileno. Es decir, el pacto reconoce la homonimia del sistema. Tanto Perú como Chile pueden denominar como pisco a sus destilados. Un reconocimiento a la bebida hecha en nuestro vecino del norte, que no implica admitir que el pisco es originario de ese país, tampoco de Chile. Ese debate tiene para rato, aunque lo que sí es claro es que ahora los europeos podrán elegir deleitarse entre el pisco hecho en Perú y el hecho en nuestro país. Carabineros descartó que el hombre visto en un motel de Santiago sea el sujeto buscador.